En horas del mediodía de este domingo un hombre fue herido luego de sostener una riña. La persona herida fue identificada como Diomar Eliezer Mendoza de 20 años, agredido con arma de fuego por un primo en el barrio Villa Fuentes de Bailupar. Según la policía, el afectado y el familiar al parecer tenían problemas desde semanas anteriores y por eso al llegar a la vivienda la víctima lo agredió a disparos. Las heridas las sufrió en la zona inguinal y la pierna izquierda. Diomar Mendoza por sus propios medios decidió desplazarse a la clínica pediátrica de la ciudad. ¡Gracias por ver el video!